¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una sesión de fotos de inicio a fin para una marca de ropa. De hecho es un proyecto que estoy sacando junto a Andrea y a mi hermana y voy a mostrarles todo este proceso. Y voy a utilizar esta Sony A7 III y voy a utilizar su lente de kit. Así que voy a aprovechar para hacerle un mini test a este objetivo que es el 2870 3.5 5.6. Vamos a ver qué tal se comporta este objetivo en fotos en estudio y luego vamos a probar fotos en exteriores. Voy a utilizar también dos flashes de mano. Yo un 560 3 y otro que es el 560 4. Y voy a utilizar solo un softbox. Me parece que es 60 por 60. Es uno cuadrado. Y el otro flash lo voy a rebotar al techo. Así que vamos a ver qué tal queda la foto. Ya tenemos el fondo más o menos acá como pueden ver levantado. Listo para que esté ahí la modelo. Pero vamos a tratar de no ensuciar tanto este de acá. Así que lo que vamos a hacer ahora es pegarle cinta en la parte de abajo de las zapatillas. Para que no ensucie la base del fondo. Primero antes de empezar a hacer las fotos en sí. Voy a hacer una prueba de luz. Y no tengo un fotómetro. Así que lo que voy a hacer es hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 esa es mi madre con mi hermana es como hace cinco años no ves cuando iba al colegio mi mamá me peinaba y después me decía toma tu cuáquer y 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 Respecto a esta cámara y a su lente kit de 28-70mm, creo que ya vieron lo suficiente para que puedan ver o sacar sus propias conclusiones de cómo les iría con este lente kit. La cámara es muy buena, el lente kit es bueno. Les voy a dar mis opiniones. Cuando hice las fotos en estudio, el foco no era preciso. Cuando yo hacía foco, la cámara me indicaba que sí estaba enfocando, pero al revisar las fotos el foco no es preciso porque no tengo una luz de apoyo. Cuando no tienes una luz de apoyo, creo que ahí sí el foco te puede fallar un poco, pero si tienes luz del sol directamente en exteriores o puedes quizás montar unas luces de apoyo como estos LEDs, el foco va a ir muy bien. En exteriores, de 10 fotos me habrá fallado una foto en ráfaga, el enfoque, pero de ahí muy bien. No he tenido problemas a contraluz en exteriores, así que para ser un lente kit está muy bien. La calidad de imagen igual está bien. La construcción sí se nota que es un lente un poco ligero, es de plástico, pero una vez que haces las fotos te das cuenta que este pequeño objetivo te puede sacar de muchos apuros a pesar de ser un lente kit. Lo recomiendo, sí, tiene una buena calidad. Lo que no me gusta mucho es la variable de todos los objetivos kit que van de 3.5 a 5.6 cuando movemos el anillo del zoom. Es lo único que nos fastidia, pero de ahí todo bien. El objetivo kit de todas maneras viene con su parasol, este pequeño parasol, que si no tienes dinero creo que esta es una gran alternativa para que puedas igual zafarte hasta que puedas ahorrar más dinero para un buen objetivo. Así que hasta acá ha llegado este vlog haciendo fotos con esta cámara y este objetivo kit. Si quieren ver un video, quizás cinematic, con este objetivo lo voy a hacer, así que atentos a mi canal. Vamos a hacer un review de este objetivo en video. ¡Gracias! ¡Gracias!